bienvenidos a mi canal amigas y amigos y antes de comenzar los quiero invitar a que vean mis vídeos pasados el del canesú perfecto que es básicamente el inicio de la capita amigas las invito a que lo vean y que no se lo pierdan se los dejo en la en la cajita de descripción para que lo puedan ver y bueno qué les parece ahora sí si comenzamos y vamos a iniciar para las amigas que no tengan a sus niños presentes con la presa a la personita a la que le vayan a hacer esta bellísima capa no se preocupen amigas con una prenda de vestir con una playerita con una camisa con lo que sea que tenga el cuello que le quede perfecto a la persona amigas vamos a hacer nuestra cadena así así de fácil yo ya yo la yo ya la tengo lista y vean ustedes hacen su cadena así con con x número de puntos la hacen bien larga y la vamos a medir así esta también es una forma súper facilita amigas de sacar la medida así miren se van con toda su cadenita así despacito amigas para que no se les mueva y puedan sacar rápidamente la medida de aquí de su cuello y así nos va a quedar la cadena bien perfecta amigas ok también esta es otra técnica porque muchas amigas me comentan que no tienen a los niños presentes o que o no no está la persona pues a su disposición y entonces así amigas con una prenda de vestir así que le quede a la personita pues vamos a sacar también la medida así muy bien amigas una vez que logren esto pues ya van a tener lista su cadena y ahora sí van a comenzar ustedes elaborar su canesú como se los mostré en el vídeo pasado en el vídeo del canesú perfecto sí amigas muy bien así con esta cadenita bueno amigas ya cuando tengan su canesú listo así que lo vayan a empezar esta capita no lleva botones así que nada más vamos a levantar dos cadenitas y esas dos cadenitas no cuentan son para iniciar nada más entonces damos una lazada entramos en el primer espacio y ahora sí comenzamos a contar ya cuando entramos en el primer espacio así ok amigas acuérdense bien este paso no lleva botones y amigas y ya pueden empezar su canesú los los números exactos que les salieron en su canesú ya los comienzan a tejer aquí y cuentan desde el primer espacio y comienzan a tejer amigas todos los puntos de su canesú y bueno amigas ya cuando terminen su canesú sin botones ok amigas que no se les olvide que esto es sin el espacio de los botones muy bien aquí ya finalice entonces mi canesú y le queda exactamente a la mitad de su pecho de mi hija aquí también podemos tomar la prenda así amigas y vea de esta forma medimos que queda a la mitad de su pecho aquí aproximadamente miden la manga que quede una vuelta abajo de la manga así amigas fíjense bien como lo estoy colocando para que ustedes también tengan esta idea así queda a la mitad de su pecho abajito del pecho ahí amigas ustedes finalizan su canesú este canesú no lleva mangas así que no lleva las cadenitas de la manga nada más aquí una una vuelta abajo de la manga mire así ya cuando logren ustedes su canesú hasta esta distancia hasta esta altura pues ya están listas amigas para comenzar su capa vamos a comenzar ahora sí amigas ya con su canesú listo vamos a empezar la capita ok muy bien tomamos así nuestro canesú y tomamos aquí el último punto que tejimos aquí donde nos quedamos y pues esta capita no lleva mangas así que nada más subimos dos cadenitas giramos nuestro tejido así ya cuando finalicemos nuestro canesú a nuestra personita y vamos a volver a comenzar igualito amigas ok con puros puntos altos así un solo punto en cada espacio aquí ya saben que se tienen que ir fijando muy bien en todos sus espacios ok amigas muy bien se acomodan así como yo para que puedan tejer a gusto y vamos a tejer todos los puntos otra vez nos vamos a detener aquí en la esquina comenzamos entonces con puntos altos espacio que sigue un punto alto espacio que sigue un punto alto muy bien ya tejí todos los puntos y ya llegué a la esquina cuando lleguen aquí a la esquinita amigas van a hacer dos puntos juntos así 1 y 2 ya sin cadena o que hay amigas ya no van a tejer aquí la cadenita ya nada más son los dos puntos juntos así y a partir de esta vuelta todas las vueltas van a ser así igualito ya no vamos a tejer amigas esa separación muy bien y ahora sí continuamos con todos los puntos un solo punto en cada espacio hasta llegar a la siguiente esquina que es donde están las separaciones del canesú que son los que separan la manga así amigas finalizamos toda esta vuelta y en el siguiente en el siguiente espacio aquí en la siguiente esquinita vamos a volver a tejer los dos puntos juntos sin cadena voy a vamos a tejer entonces continuamos así y aquí amigas ya tejí todos los puntos ahora adentro de las cadenitas de separación del canesú nada más vamos a tejer dos puntos juntos así y al hacer estos dos puntos juntos amigas ya nuestro canesú pues ya no va a crecer ya se va a quedar de ese tamaño y así ya va a tener la figura y la forma de los hombros de la personita entonces así vamos a continuar ya cerrando nuestro canesú ya para que ya no crezca y nos vamos a hacer nos vamos a ir tejiendo igualito así amigas ok tejemos todos los puntos y cada vez que lleguemos aquí a los espacios más amplios que son la separación de la manga vamos a tejer nada más dos puntos juntos así ya no vamos a hacer la cadenita de separación porque ya no la necesitamos así amigas dos puntos juntos y nada más y ahora si continuamos tejiendo igualito sin aumentos y sin dificultades ok amigas nada más te hacemos un punto en cada espacio así y así finalizamos todo nuestro canesú ok amigas con estos mismos pasos una vez que finalicen esa vuelta subimos dos cadenas siempre cuando finalicen una vuelta cuando le vayan iniciar suben dos cadenitas y vuelven a empezar esas dos cadenitas se suben siempre y luego ya comenzamos amigas desde el primer espacio con un punto alto y luego espacio que sigue un punto alto y así ya en esta vuelta ya no va a haber este la separación de la manga ya nos vamos a ir así derechito que hay amigas como se vayan presentando los puntos todos 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 los vamos a tejer ya no hay separación así como aquí ya no hay ok amigas así por eso hicimos esos dos puntos para que ya finalice pues el crecimiento de nuestro canesú muy bien así vamos a continuar entonces yendo todas las vueltas entonces aquí amigas continuamos con los mismos pasos un solo punto en cada espacio y continuamos con puntos altos aquí ya finalice los puntos hasta el espacio donde tejimos los dos puntos juntos y nada más mire ya no hacemos aumentos ni separaciones ni nada ok amigas miren así ya nada más tejemos todos los espacios aquí ya finalizan hasta aquí ya finalizan los aumentos para la manga porque no va a llevar manga porque es una capita o que hay amigas entonces así vamos a continuar ya todos los puntos a partir de esta vuelta igualito punto tras punto punto tras punto finalizamos las vueltas así finalizamos toda la vuelta y continuamos todas las hileras hasta llegar al tamaño que nosotros necesitemos el cual nosotros queramos esta capa la podemos hacer medianita o larga y bueno amigas así vamos a continuar con un punto en cada espacio y vean amigas así es como va luciendo ya esta capita y hasta aquí miren a la mitad de casi en la pancita finalice el canesú así como ustedes aquí observen amigas observen bien para que ustedes también más o menos vayan viendo y vayan notando cómo es que va a ir creciendo esta bellísima capa si este fue el canesú y miren dónde es donde queda así y ya a partir de aquí miren contamos las filas donde finalizan y a todas las demás que siguen para abajo ya son sin aumentos muy bien amigas ahora sí ya finalice todo el largo de mi capita hasta aquí ya finalice y vean aquí ya es más notorio los puntos estos fueron los puntos del canesú y luego ya a partir de la medida que es abajito del pecho ahí nos detenemos y ya comenzamos las filas las demás filas que siguen a partir de esta todas las demás como pueden observar amigas ya no llevan esos aumentos con cadena así miren aquí ya finalizaron y así van a hacer todas sus vueltas así así es como también se hace pues este canesú tipo circular verdad así para hacer esta capa muy bien una vez que finalicen ustedes el largo pues aquí amigas vamos a ponerle pues yo le voy a poner colores amiga ya saben que me encantan los colores y aquí tengo algunos de los que me han ido sobrando y los voy a usar pues en esta capita para decorar la que quede bien preciosa verdad amigas así ustedes también si tienen colorcitos de los que sean ok amigas ustedes nada más practiquen sin importar los colores ni nada hay que practicar amigas eso es lo importante para que día a día todos sus tejidos queden cada vez más hermosos y bueno aquí miren sin subir cadena pues aquí ya cortamos finalizamos y pues cambiamos de color las amigas que quieran cambiar de color así cambian de color aquí mismo así estiramos aquí las hebras subimos dos cadenitas y volvemos a empezar amigas igualito ok así giramos nuestro tejido nos acomodamos estiramos aquí los puntos para que queden apretaditos y ahora sí amigas volvemos a tejer igualito con puros puntos altos y sin ningún problema o que ya miren amiguitas así por eso me encanta el tejido amigas porque no importa qué puntos estemos usando si podemos y tenemos la oportunidad de cambiar de color pues se va a ver increíble aunque estemos usando el mismo punto así si podemos ir cambiando de colores y ponerle colores diferentes se va a ver precioso ni se va a notar que son puros puntos altos verdad porque se va a ver precioso amigas y bueno miren así continuamos cambiamos de color y todo así amigas hay que empezar a experimentar ustedes que les encantan los colores de la amigas como a mí así bueno voy a hacer dos filas de cada color ok amigas así cambiando de color así como como cambié con este color así se van a cambiar todos los colores ok finalizo esta vuelta con los mismos pasos con un con puros puntos altos así nos vamos a ir todos todos los puntos igualitos todos 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 amigas hasta finalizar toda la vuelta aquí ya finalice toda la vuelta amigas de este color una vez que finalicen pues yo voy a hacer dos vueltas del mismo color así para que se vea siempre subimos dos cadenitas al iniciar una vuelta amigas que no se les olvide subimos dos cadenitas y volvemos a empezar desde el primer espacio hay amigas que no se les pase ningún espacio así por eso a muchas amigas que se les va haciendo chuequito su tejido es porque se van pasando los puntos amigas así que hay que tener mucho cuidado en no pasarlos ningún espacio de amigas así y si les va quedando chiquito pues lo van a tener que volver a hacer amigas ok porque pues muchas amigas me comentan que les va quedando medio chiquito que les va quedando este con formas diferentes pues es que hay que practicar amigas el éxito en todos los tejidos amigas siempre es la práctica no hay otro método no existe otras cosas más que practicar 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 y practicar y nada más amigas si ustedes quieren lograr sus tejidos y que les queden perfectos pues a desbaratar ya volver a tejer y bueno aquí ya realicé las dos vueltas del mismo color y ya voy a volver a cambiar de color miren nada más así sin subir cadena así cortamos larguito esta hebra amigas para poderlo ocultar así que quede poquito larga y ahora sí pues cambiamos de color tomamos el color que queramos sin subir cadenita para poder para que los puntos queden apretaditos así y cambiamos así de fácil mire ponemos el nuevo color en el gancho lo pasamos por el punto y ahora sí subimos las dos cadenitas no más que esta hebra aquí no me deja así de amiga bueno nos acomodamos que quedemos bien agarrando nuestro tejido bien firme y ahora sí subimos las dos cadenas que siempre debemos subir al inicio apretamos los puntos jalando así las hebras que cortamos giramos el tejido para volver a empezar amigas la siguiente vuelta y la vamos a iniciar amigas igualito 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 así desde el primer espacio volvemos a tejer todos los puntos en puros puntos altos así y listo vigan nada más vamos a hacer esto los cambios de color y nada más si amigas vamos a llegar al largo que ustedes quieran que sea su capita así que ya tienen que tener listas sus medidas ok así continuamos entonces con estos mismos pasos hasta llegar al largo deseado y bueno amigas aquí ya finalicé todos mis cambios de color le puse de varios colores una vez que finalicen toda su capa que lleguen al largo deseado que ustedes quieran que tenga su capa pues ahora sí finalizamos cortando la hebra cortamos amigas cortamos porque ya finalizamos cuando ustedes finalicen así como yo pues listo vean nada más ya vamos a tener listo pues el inicio de la capita que es pues el canesú y el largo deseado así más o menos así amigas ok ustedes ya también tienen que sacar sus medidas si lo quieren a la cintura abajito de la pompi o hasta las rodillas eh amigas donde ustedes lo quieran pues hasta ahí amigas van ustedes a finalizar su tejido si lo quieren más largo así como una cobijita pues lo van a continuar tejiendo pues hasta los talones muy bien amigas pues aquí ya finalicé de ocultarle todas sus hebras ya quedó limpiecita mi capa y ahora sí viene la caperuza eh la capuchita que vamos a tejer aquí que queda súper fácil eh amigas aquí nada más es abrimos así nuestra capa y vamos a iniciar rápidamente colocándonos en esta parte también si ustedes quieren su capucha de otro color pues aquí nada más cambian de color si amigas cualquier como ustedes la quieran hacer del mismo color o de diferente color muy bien entonces vamos a tomar así nuestro tejido vamos a acomodarnos así fíjense bien como lo tomo yo y vamos a tomar por aquí así igualito amigas ok para que no les vaya a salir diferente empezamos aquí en el primer punto vamos a tratar de atravesar el punto fíjense bien como lo hago yo para que ustedes más o menos lo hagan también así aquí me queda un poco este torcidito mi punto pero si se puede amigas así ya atravesamos el punto y ahora sí amigas vamos a subir aquí vamos a poner la hebra como les digo del mismo color o de diferente color ok como ustedes gusten y aquí amigas pues igualito vamos a subir dos cadenitas y vamos a empezar igual con puros puntos altos un punto en cada espacio así amigas así ok aquí no hay ninguna ninguna dificultad ni nada difícil ni aumentos ni disminuciones ni nada aquí es nada más continuar tejiendo toda la línea así por toda la fila vamos a continuar con puros puntos altos entonces comenzamos igualito como hemos tejido toda nuestra capa así un solo punto espacio que sigue localizamos bien los espacios ok amigas un solo punto ahora sí estoy entrando en todo en todo el espacio nada más en esta en esta fila porque quedó como es la fila donde está la cadena pues quedan muy pegados los puntos entonces así amigas ok un solo punto en cada espacio toda toda la hilera hasta llegar hasta acá comenzamos aquí y finalizamos hasta acá aquí mis amigas ok se detienen aquí un solo punto cuando lleguen al espacio más amplio fíjense bien aquí amigas cuando lleguen en el espacio donde está este la cadenita de separación nada más un solo punto ok aquí ya nada más es uno no vayan a hacer aumentos ni nada uno nada más así uno en cada espacio no importa que tan grande esté el espacio ustedes nada más tejen un solo punto un solo punto un solo punto un solo punto hasta finalizar una vez que finalicen esa vuelta amigas suben dos cadenitas así aquí ya finalicé la vuelta suben dos cadenitas y giramos y nos regresamos volvemos a empezar giramos nuestro tejido y por esa misma hilera pues volvemos a tejer igualito ahora de ida y de venida de ida y de venida ok amigas así y otra vez y otra vez otra vuelta tejemos toda la fila y luego subimos dos cadenas nos regresamos subimos dos cadenas y nos volvemos a regresar así vamos a ir completando todo lo que va a ser amigas pues la capucha así fíjense bien aquí les voy a acomodar el canesú para que puedan observar bien por donde estamos tejiendo estamos tejiendo por aquí amigas vamos a continuar entonces amigas tejiendo fila tras fila tras fila así hasta llegar al tamaño de la cabeza de la personita a la que le estemos haciendo la capucha ok ahorita van a ver cómo van a sacar esa medida y bueno amigas aquí ya finalicé toda mi capa con su capucha miren aquí está la capa y esta es la capucha todas estas son las hileras que tuve que tejer ok amigas para saber la medida que ustedes necesitan van a tomar así a la personita y donde empieza este su cabello donde empieza la unión del cabello hasta la nuca aquí hasta aquí amigas ustedes así van a tomar la medida igualito así así van a tomar ustedes la medida para saber qué tanto van a tener que tejer muy bien hasta aquí así entonces ya tengo yo la medida y desde así vamos a tomar nuestra cinta y la vamos a colocar aquí en la primera hilera que tejimos y luego nos vamos a ir así y aquí nos vamos a detener amigas pues donde sea la medida que ustedes tengan si es para un niño si es para un chico para grandes para adultos dependiendo la medida que ustedes tengan pues son las vueltas que van a tejer así de fácil y bueno amigas ya cuando finalicen todas las hileras que necesitan para su medida pues aquí miren cortamos una hebra larga larga así y ahora con la ayuda de nuestra agujita pues vamos a coser así miren nada más esta parte de arriba vamos a unir nada más esta parte de aquí acomodamos bien toda nuestra capa así que nos quede bien derechita desde abajo nos venimos por aquí así y únicamente vamos a coser esta parte de arriba así así amigas así ustedes acomoden bien su capa para que les quede perfecta y ahora sí comenzamos a coser pueden coser aquí con la agujita así como yo o con puntos bajos así nos vamos a meter espacio por espacio así como ya hemos cosido muchas piezas así igualito cosemos todo 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 lo que viene siendo el gorro de la capucha así y bueno amigas aquí ya finalicé de coser toda la gorrita así y ya está casi listo que hay amigas ya está casi finalizado aquí nada más hay que acomodar bien para que ustedes puedan observar así que ya está pues completamente lista ya está casi finalizada así y aquí ya nada más lo único que le falta es pues su listóncito con el que se abrocha verdad aquí tomamos un trozo de hebra y aquí donde está la primera la separación de la capucha y de la capa en esta fila vamos a entrar y vamos a hacer una cadenita vamos a hacer la cadenita aproximadamente de unas 60 cadenas así 60 cadenitas y ahora la vamos a llenar toda de puros puntos bajos vamos a hacer un punto deslizado perdón vamos a hacer puros puntos deslizados así miren punto deslizado ups aquí entré en el mismo espacio no entren en los mismos espacios ok amigas aquí fíjense vienen los espacios para que no hagan en el mismo punto puros puntos deslizados amigas y en el último espacio hacemos el último punto deslizado así subimos una cadenita y listo ya finalizamos cortamos bastante larga la hebra para que nos dé nos dé oportunidad de ocultarla con nuestra agujita así y así igualito como hicimos esta pues vamos a hacerla del otro lado le ponemos en el otro lado su otra cinta también aquí por la misma fila y ocultamos todas sus hebras amigas así y bueno amigas ya que tengan sus dos listoncitos listos ya vamos a poner a brochar la capita así también le pueden poner un botoncito si gustan como ustedes gusten y ahora amigas aquí vamos a doblar y fíjense bien lo que les tengo preparado recuerdan las florecitas que les mostré como tejer pues también las voy a usar aquí en esta capa porque me encantaron entonces aquí las voy a usar para decorar toda toda mi capita y ustedes las pueden usar amigas si quieren también o cualquier otro tipo de aplicación que más les guste yo voy a poner las florecitas todo alrededor de la capita ya se las mostré como tejer en el video pasado recuerdan así y ahora rápidamente se las voy a coser y también en la parte de la capa así como ustedes quieran amigas van ustedes a colocar estas florecitas o cualquiera aplique que más les guste si amigas también lo pueden hacer con el unicornio con los gatitos con lo que a ustedes más les guste amigas para sus capas también los vamos a coser y una vez que finalicen de coser todas sus flores pues ya listo amigas ya va a estar lista su capa para que la disfruten sus niñas también amigas pues para nosotras mismas verdad yo me voy a hacer una para mí porque verdaderamente me encantó se mira bien precioso y queda bien perfecta con el corte canesú así amigas está bien bonita y pues aquí se las dejo para que la sigan disfrutando y la pongan en práctica les mando un fuerte abrazo amigas un abrazo totote bien fuerte y muchas bendiciones que siempre se encuentren bien mis amiguitas tejiendo bien contentas todo el día y bueno nos vemos bye bye